Con el alma muerta, con los ojos tristes, te perdono todo, pero yo me voy. Si, aunque tú me quieras, aunque yo te adore, ve pensando en otra, porque yo me voy. No sabrás por nadie, si culpé al destino, o si te maldije por la interatitud. Sé perfectamente que pagué con llanto la divina gracia de tu juventud. Sé perfectamente que jugué a las cartas y que sin tocarlas yo perdí el albur. Estas cosas de la vida que parecen increíbles, se repiten diariamente. Unas veces por cariño, otras veces por capricho, y también sinceramente. Con el alma muerta, con los ojos tristes, te perdono todo, pero yo me voy. Sé que tu cariño quedará prendido, como cosa grande de mi corazón. Pero ya te dije que me voy paciente, y aunque sea mi muerte, este fue mi adiós. Este fue mi adiós. Gracias. 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 Gracias.